La gente está contenta, a pesar de la crisis económica, de esto que es tremendo lo de la pandemia, pero hay esperanzas de que vamos a salir, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Por eso también mis salidas, lo pienso, porque me voy a quedar aquí. Pero ayuda a estar en todas partes, aun cuando no tengamos comunicación directa, te lo hace falta animar, de que vamos a salir adelante, entre todos. Entonces, la gente está muy consciente, muy enterada, informada, ya lo he dicho, es el pueblo o de los pueblos con menos analfabetismo político. Eso del círculo rojo y el círculo verde, eso ya no funciona. Ahora se está manifestando, está quedando de manifiesto, de que la gente es muy inteligente, es un pueblo sabio, y eso también desconcierta a los que supuestamente formaban opinión pública. Entonces, imagínense, seguir hablando del círculo rojo y del círculo verde, es hasta clasismo, es discriminación. Gracias. Gracias.